¿Se estudia y se exige demasiado en la educación superior? Ese es el debate que se instaló luego de la protesta de estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile. Ellos se quejan de excesiva carga académica. Dicen que hasta deben dormir en la U y que todo su tiempo lo ocupan en hacer trabajos. ¿Qué cree usted? ¿Es parte de la formación? ¿Siempre ha sido así? ¿O es momento de cambiar? Es una manifestación para poder concientizar y un poco poner en tema lo que llamamos salud mental en la facultad. Son todos estudiantes de la Universidad de Chile, cursan distintos años de arquitectura. Todos coinciden en que les falta tiempo, que no tienen descanso, que están sobrepasados con la carga académica. Yo por lo menos he experimentado esas ganas de botar ramos o no necesariamente he tomado todos los ramos que debería haber tomado en cada semestre. Hay pocas semanas que no venga, por lo menos seis veces. O sea, la universidad de hecho está abierta todos los días. No se puede quedar a dormir acá incluso. No es normal eso, o sea, tener que dormir debajo de una mesa o encontrar dónde dormir. Hubo quienes los acusaron de débiles, otros dijeron que era flojera de los estudiantes. Cuando se viralizó que hace pocos días protestaron fuera de su facultad, agobiados por la carga del primer semestre, cansados de sostener esa antigua tradición que liga la excelencia con el sufrimiento. La carrera de arquitectura tiene esta especie de lógica que mientras más sufres mejor lo estás haciendo. Como que si mientras más pones de tu parte o mientras más sacrificas, es que estás ganando mucho más. En ese sentido creemos que no es correcto porque básicamente lo que está terminando es por bajar los desempeños de la misma gente que está estudiando acá. Lucas dice que las horas con la psicóloga de la facultad están colapsadas. Que hay evidente manifestación de estrés en sus compañeros. Que ellos son la generación que está aprobando el cambio de malla en arquitectura. Renovada hace cuatro años también porque querían controlar la carga académica. Yo creo que efectivamente es una mezcla entre que son generaciones nuevas. Lo que nosotros vivimos como estudiantes no es lo que están viviendo ellos hoy en día. Por lo tanto no me parece adecuado normalizar en ese sentido. Porque nosotros lo vivimos hace 20 años, lo tienen que vivir ellos hoy. Una sobrecarga académica que en otros casos ha derivado en riesgosas decisiones para no afectar el rendimiento. Oye una pregunta, por un examen, ¿tú tenés que tomarte una en la noche y después una en la mañana? No, no, una no más. Hace cuatro años Tele13 constataba la venta ilegal de medicamentos para aumentar la concentración. Pastillas que seguirían siendo ampliamente consumidas por universitarios. Un fármaco que cuesta menos de dos mil pesos y que se usa para mejorar el rendimiento sacrificando las horas de sueño. Tres días sin dormir es gravísimo porque la persona no está ni cercana a su máximo rendimiento, está en su mínimo rendimiento. Y es que la queja de sobrecarga académica no es exclusiva de la carrera de arquitectura. Al menos en esa facultad reconocen que es alta la exigencia y que trabajarán juntos para equilibrar calidad de vida con rendimiento. La primera medida ya implementaron el receso de otoño, una semana libre en medio del semestre para que alumnos y profesores repongan las energías perdidas.